¿Qué es mejor? Ser pobre por arriesgar, por ir tras la búsqueda de un sueño, por luchar por mejores ingresos, por buscar una mejor calidad de vida financiera, por ser un guerrero, por creer, por buscar un propósito en la vida. Ser pobre por saber que el que no invierte no gana, que el que no arriesga es muy difícil que pueda conseguir algo de lo que la vida sola le da. Ser pobre por trabajar, esforzarte, ahorrar, aprender, educarte, conseguir unos ahorros e invertirlo en sueños financieros, en sistemas de negocios, en sistemas de capitalización, en la búsqueda de negocios productivos, o ser pobre por miedo, por escepticismo, por desconocimiento, por ignorancia, por dejarse llevar y creer de otros testimonios que le impulsan a esta persona a que no sea pendejo, no arriesgue su dinero, no invierta en eso, todos son pirámides, todos son malos, los líderes son unos ladrones, los comerciantes solamente nos quieren sacar el dinero, ese sistema de negocio no sirve para nada, eso es escepticismo, eso de alguna manera es ignorancia, un desconocimiento, porque tenemos claro, debemos tener claro, y eso lo sabe todo el mundo, sino que nos hacemos los pendejos, no queremos aceptar, somos unas maricas para entender que el que no arriesga, no gana, aún en cualquier tipo de deporte, así como en el ámbito financiero y de los negocios, el que no arriesga, no gana, señores, prefiero ser pobre, pero que esos intentos, en la búsqueda de un mejor futuro, me haya dejado, grandes experiencias, grande conocimiento, amplia sabiduría, testimonios reales y tangibles, de que se siente, de que es, invertir, aún a pesar, de tener un gran porcentaje de miedo, porque ya sabemos, que todas las inversiones, no se garantizan un 100%, siempre se maneja un margen de pérdida, de fracaso, de no fruto, de ese negocio, de esa inversión, o ese tratado, estamos ya mal generalizados, con un concepto, que venimos arrastrando, desde hace mucho tiempo atrás, desde décadas atrás, y es que, vivimos con una premisa, de que, ver para creer, eso ya está relegado, eso ya está mandado al pasado, los nuevos modelos, de desarrollo personal, de desarrollo personal, es, creer, para poder ver, es parte de las leyes universales, es parte de la fe, si tú no tienes fe, no vas a poder crear, y si no creas, no va a poder aparecer, eso en lo que tú estás enfocado, necesitamos creer, para poder que con esa creencia, sensata, cuerda, razonable, espiritual, podamos, crear, lo que necesitamos, lo que queremos, y entonces ya, podamos verlo, tangible, manifestándose en nosotros, induciéndonos a otro estilo, y otra forma de pensar, así que señores, el que no arriesga, no gana, el concepto de ver para creer, ya está en el olvido, es un concepto errado, ambiguo, antiguo, programado en nuestras mentes, para no dejarnos ir por más, para que nos volvamos en unos excéticos, que no creamos en nada, que solo sintamos, que es tangible, y es real, cuando yo lo puedo sentir, de que solamente lo tangible, es lo que impera, o lo que nos sirve, o lo que nos interesa, pero nosotros también, vivimos con cosas intangibles, y aún así, compartimos en este medio financiero, y en estos sistemas de negocios, cosas que sabemos que son de nosotros, pero que no siempre son tangibles, aún así, a esas personas escépticas, que de alguna u otra manera, están obligados a hacer negocios, aún a pesar de esas creencias, cerradas en sus mentes, pierden, fracasan, no son fructíferas, sus inversiones, sus sistemas de negocios, o la búsqueda de lo que haya hecho para invertir, entonces, no seamos tan apáticos, y no pensemos, que todo aquel que es pobre, también es falto de conocimiento, y de sabiduría, pueden haber, pobres, con más conocimiento, con más sabiduría, con más testimonios, con más experiencias, que una persona acaudalada, y pueden haber, porque soy testigo de ello, y reconozco muchos en el medio, que tienen lana, tienen dinero, tienen posibilidades, pero no son tan sabios, y no tienen tanto conocimiento, como ya deberían, porque es que el dinero, es una gran responsabilidad, el dinero nos obliga, a tener más conocimiento, de muchas facetas, en nuestra vida, empezando, que si no queremos, que se nos acabe, la fucking plata, tenemos que tener conocimientos, básicos y avanzados, sobre educación financiera, porque la educación financiera, es lo único, que le garantiza, a esa persona, que no se le va a acabar su lana, y que esa lana, va a tenerla toda la vida, para poder que siga llevando, el estilo de vida que quiere, y el que necesita, saludos banda, los amo, y vamos por más.